No sé de qué mañas te valiste para evadir a la justicia, pero eso es lo que eres, una asesina. No, Liliana, por amor de Dios. Eres una basura, Liliana. Por favor, por favor. Lucha, por favor. Ya cálmelo, por favor. No compliques más las cosas. ¿Cómo quieres que me calme? Si ella te arrebató la vida de tu hija. No, Liliana, dime que tú no hiciste eso. ¿Estás tan segura, Lucía? ¿De dónde sacaste que yo pude haber hecho eso? Porque ella lo soñó. Lucha soñó que Viggy se lo decía. ¿Te atreves a acusarme de algo tan terrible como el asesinato de mi propia sabrina? ¿Por un estúpido sueño que salió de tu subconsciente que me odia? Esto es el colmo. Ahora vas a decir lo que quieras, pero a mí nadie me ha quitado la cabeza que tú acabaste con la vida de Viggy y eso. Eso lo vas a pagar.